Son las cuatro, ya es la hora del café Los chavales del Parque Rojo están buscando café A ellos les llaman los tres del banco Hacen dinero en casa de Mohamed, que es flanco Su gama de color va del marrón al blanco Te hacen de toser el secreto pa' no ser un tiro al blanco De los tíos que desde críos están al mando Conocidos ladrones de guante blanco De la zona sur de donde nos giran las puertas Si los chavales podan pero no en la puerta Te lo juro que están funcionando todos a la vez En un que van vendiendo árabe y no falafel Tienen que subir a recargar a las apuestas Y ya está el dealer topesazo en mando cuentas Se llama Rich y viene con la cara a cuestas Porque el tonto se ha dejado un corrado con la llave Mientras el Rich y seguía despotricando Los chavales se bajaban despollando al parque ¿Qué quieres que te diga? Si te dejas un corrado con las llaves es que eres un toliga Dicho que es de puño después La mitad del ladrillo había cambiado de bolsillo Y el bolsillo de atrás había crecido Las sirenas no habían aparecido Y ahora la cosa se pone interesante Un corrado blanco se les planta delante Y con un moco importante Se asoman los gemelos del batán Que no llegan ni al volante Esos chavales que hacéis Invitaros a un yey Que mirad lo que nos hemos encontrado Pero ¿dónde vais con esos toretes? Como el Rich y os vea os va a hacer filetes Que le jodan al Rich y es un idiota No vamos a fundirlo hasta dejarnos sin sopa Y haciendo ruedas se van los gemelos del batán Envueltos en dos humos diferentes Las once de la noche ya y los chavales siguen fumando Pero han cambiado el parque rojo por casa campo Hablando de los precios de una placa de esos mango Cuando se oyen chillar la rueda del corrado blanco Entre los árboles se ve pasar como un flash Y una Picasso va con las luces azules detrás Son los gemelos, me juego cuatro millones en cap Cinco segundos más tarde que pasen se escucha crash El corrado blanco ahora parece un acordeón No se salva ni el motor, ni chapa, ni dirección Son los gemelos los que salen de najas entre los hierros Y los chivatos corren detrás como si son perros Los dos carros se quedan solos, los abandonan los gemelos Haciendo regates de maradona Buscando el deshem en algún hueco de la zona Y de todo esto son los testigos, hay tres personas Oye chula, que me bajo para el parque que tengo a ver a los chavales Que estoy sequito ¿Te bajas o qué? Pues de buti gordo Me gano un par de prajos aquí Escucha, ayer se sacó el riche en la casa campo Porque he visto su coche reventado salir del lago compadre Que va, ya, esos fueron los gemelos Hazme caso Que le vi por la tarde por la avenida de los poblados A 180 de los trastornos Que va, tío Los gemelos sudan de eso Pero el viejo de Richie no era madero Ya es Chicos les están buscando Hazme caso Por todo el barrio Va, que ahora te veo donde estos Al día siguiente los gemelos amanecen en Plaza Castilla Sin cordones en el cuello y tampoco en la zapatilla Pero saben que en par de días les van a soltar Se ríen pensando que harán cuando les den la libertad A las diez de la mañana al Richie le despiertan Cuatro culatazos colombianos en la puerta Preguntando por cien pollos fiaos Que estaban en el corrado Y tú, el que hayan dado La misma tarde los chavales salen en modo cabrón Nunca compro oro dando palmas como camarón Eran show como el de Arsenio ¿Quién iba a pensar que ese corrado estrellado Venía con premio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!